Arrancamos jovencitas, les arrancan la peluca al Grupo Conservador. Es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que con este video estarían callando las malas lenguas, las malas vibras, la cizaña que existe el Grupo Conservador en temas que no le competen ni a México, en donde el presidente tiene una posición neutral y a favor de la paz. Pues arrancamos familia porque el tema de Palestina a Israel pues trae vueltos locos al Grupo Conservador que directamente se ve la línea para apoyar a uno de ellos, a un solo país y no condenar lo que está sucediendo en los dos territorios. Y es que Lili Tellez mire presionando a que se sancione al presidente. Mañana convocaré a que el Senado exhorte al presidente Obrador para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en nombre de México exprese oficialmente su solidaridad al Estado de Israel y manifieste su rechazo energético al terrorismo. Háganme el favor familia y es que también lo están utilizando porque pues hay mucho mexicano aquel allá en este territorio que busca repatriarse, que busca venir para salvarse pues de este conflicto. En donde han mencionado incluso criticado diciendo que la culpa es del propio Obrador. Imagínense, bueno el video que les voy a mostrar de esas jovencitas, estas atletas que estaban allá pues en un evento de gimnasia pues le agradecen al propio López Obrador la pronta respuesta, incluso mandarán aviones de la Fuerza Aérea para también traer a todos nuestros connacionales que están allá. Incluso hay personajes que se encontraban desaparecidos y ya hay toda una estrategia para localizarlos. Pero aquí el carro, siendo carroñeras, bueno el sopiloteo no se queda atrás la propia Xochitl y intentándose meter a estos temas que ni siquiera, bueno, ni siquiera despega dentro de sus partidos políticos. Te invito Claudia, dice que juntas condenemos los ataques de Hamas y nos solidaricemos con la comunidad judía internacional y con los pueblos de Israel y Palestina. Bueno, ella sacando raja política, queriendo también posicionarse al mismo nivel de Claudia que ni la va a apelar. En fin, no, estos señalamientos y es que familia incluso a López Obrador le dieron su garrotazo el propio embajador de Palestina que solamente, bueno, están hablando de una cara de la moneda. Existen dos y es que mire, Israel en Estados es un estado genocida protegido por la hegemonía globalista conformada por el país del norte y Europa occidental. ¿Cómo esperan que haya paz en estas condiciones de exterminio sistemático? Son comentarios que se ven en las redes sociales, pero muy molestos, pues evidentemente por la versión, por la postura del propio López Obrador. Vamos a escuchar. Nosotros estamos a favor de la paz. No consideramos que deba utilizarse la violencia. La violencia es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior, no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra, que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, de israelitas. Consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo. Pues él lo tiene. Ese fue el mensaje del gobierno mexicano oficial, que incluso, bueno, ya también provocó que se desgreñara el gobierno de Israel y la embajada ha dado un comunicado en contra del posicionamiento de nuestro presidente orador. Pues mire, familia, el agradecimiento de estas jovencitas después de informar. El general de las Fuerzas Aéreas Mexicanas explicó que el primer vuelo de la Serena a Israel repatriaría a los 140 paisanos varados en el país de Oriente Medio, incluidas a las siete atletas, entre las que se encuentran cuatro militares y tres civiles. Y aquí está el video que está rondando en estas redes sociales. Queremos agradecer a toda la gente que ha estado pendiente de nosotros, en especial a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Serena, a la Federación Mexicana de Gimnasia, al Comité Olímpico, a la CONADI, y a toda la gente que ha estado pendiente de nosotras. Estamos ya próximas a salir en los equipos separados, pero bueno, agradecemos a la gente que está atrás, verdaderamente su apoyo ha sido invaluable, y bueno, esperamos pronto verlos en México, y muchísimas gracias, de verdad, por todas sus oraciones y por todo su apoyo. Gracias a toda la gente que ha estado detrás de nosotros. Gracias. Pues ya lo tiene, ¿no, familia? La pronta respuesta que se le habría dado ya de nuestra embajada y del propio presidente Obrador. Que bueno, los carruñeros se quedaron con la boca cerrada, cerrada, callados con este tema. Y es que familia, mire Israel, bueno, un cabronadísimo contexto de la buena relación, dicen con Israel, depende del éxito del proceso de extradición de Andrés Rumer, pues amigazo de Ricardo Salinas Pliego y el propio Tomás Herón. Que ojalá este país, bueno, sea tan maduro para no involucrar estas cuestiones con las posiciones. Al igual que la embajada de Ucrania, recuerdan también que criticaba, bueno, a cada rato daba sus posicionamientos en contra del presidente Obrador. Y vamos a leer este comunicado que dice Posicionamiento de la embajada de Israel desea expresar su inconformidad por las declaraciones de esta mañana del presidente Obrador en relación a los eventos en Israel. Valoramos que el gobierno mexicano pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista de Palestina. Creemos firmemente en la importancia de condenar aquellos actos que ponen en peligro la vida de los civiles. Bueno, esta cartota para condenar al presidente y para decir que se posicione de un bando, de una cara de la moneda. Al propio López de Origa le dan para llevar. Pues sí, porque están hablando solamente de una versión. Hay otras que también, bueno, se está viviendo en Palestina y al fin de cuentas los ciudadanos de las dos naciones pues se ven perjudicados. Y mire cómo el embajador de la propia Palestina pues le da para llevar al propio López de Origa con estas preguntas sesgadas, con estos posicionamientos individualistas a favor de una nación. Mire nada más. Déjame hacerle una pregunta. ¿Cómo califica entonces usted el ataque contra la población civil de Israel el domingo sin irnos a los antecedentes? Nada más vamos a ir al momento actual, si me permite. Ya me dio usted todos los antecedentes. Mira, yo te dije que este es una consecuencia de la situación, es un resultado de lo que está pasando. Yo lo califico así, yo estoy claro, yo estoy muy claro, yo di una respuesta clara, es una consecuencia. O sea, ¿qué es lo que pasó? Para ser objetivos, porque no podemos nosotros calificar un hecho sin ver las causas. Este es algo, no es objetivo. Si uno quiere dar clasificación a algo, primero tiene que estudiar las causas. Bueno, a ver. Estudiar las causas no se puede dar clasificación. O sea, yo voy a hacer una pregunta. Las causas son históricas. ¿Cómo califican el hecho de que Israel hasta el momento siga ocupando nuestro territorio? ¿Cómo califican ustedes que Israel no acepta la creación del Estado palestino? ¿Cómo califican ustedes las masacres diarios que cometen los colonos contra nuestro pueblo? ¿Cómo califican todas las masacres que cometió Israel contra nuestro pueblo? ¿Cómo califica usted los atentados contra la población civil de Israel? ¿Cómo me dice? ¿Que es solo una consecuencia y que la consecuencia lo justifica? La consecuencia... Mire, es una presión que vive nuestro pueblo. Sí, sí. Es una presión grande. Se explota. Bueno, pues se lo tiene, ¿no, familia? Él como, bueno, incluso en una parte de esta entrevista pues le dice que por qué siempre están hablando de una versión lo regaña directamente señalando que es poco objetivo. Pues ahí está la información que le pareció. Si le gustó, ya lo sabe, en su canal. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!